Gracias, presidente. Hoy subimos a defender esta moción después de la interpelación que hizo el señor Nacho Prendes, diputado de nuestro partido, a la señora Delgado. ¿Y por qué hemos subido a esta tribuna y por qué presentamos esta moción? Porque no nos fiamos un pelo del Partido Socialista y del señor Sánchez, básicamente. Gracias, presidente. La señora Teresa Cunillera, ¿le suena? Es delegada del Gobierno en Cataluña, nombrada por el señor Sánchez. También ha dicho que hay que conceder indultos a los partidos separatistas. El señor Sánchez, que tuvo la oportunidad en esta Cámara de desmentir que iban a conceder indultos ante una pregunta que le formule yo mismo por parte de mi grupo parlamentario, hasta cuatro veces no contestó a la pregunta del millón, si o no van a conceder ustedes indultos a los que han intentado liquidar nuestra democracia. Y el señor Sánchez no contestó. Y no contestó porque no puede ni quiere contestar. Ya sabemos la respuesta. La respuesta es que quieren ustedes indultar como propone IZ, como propone Cunillera. La señora Calvo dijo que era perfectamente legítimo conceder indultos a los que quieren liquidar nuestra democracia. Pues miren, hoy nos subimos aquí porque es importante que los españoles sepan si el Gobierno de España va a respetar a la justicia española o va a adulterar lo que decida la justicia española. Para eso es lo que tenemos hoy que saber aquí. Y es verdad que los indultos no son nuevos. El Partido Popular y el Partido Socialista han concedido muchos indultos a corruptos, que tampoco nos gustan. Pero es que aquí no son los que sean indultos a corruptos, como los que el PSOE y el PP han concedido históricamente. Nuestro grupo claramente dice no a los indultos y sí a la justicia. En días como estos, que ustedes manipulan, pastelean, adulteran, denigran a la justicia, es importante que se vote en una Cámara Legislativa para que ni el Gobierno ni grupos de la Cámara se dediquen a manosear a los jueces ni lo que decidan los jueces. Pero hoy hablamos aquí también de moralidad, claro que sí. Porque consideramos inmoral el mensaje que ustedes quieren lanzar a la democracia española. Para el Partido Socialista y el señor Sánchez, intentar liquidar tu democracia, para él no es un problema. ¿Cree que se le puede indultar? Yo creo que alguien no puede ser presidente de Gobierno si piensa que quien quiere indultar tu democracia, intenta hacerlo. Miren, ¿sabe la diferencia entre un estadista y un oportunista? La diferencia es que un estadista, ante una sentencia judicial, la respeta. Incluso si le parece poco, la recurre. Y en cambio, un oportunista como el señor Sánchez solo cuenta escaños. Y si le van a apoyar los líderes separatistas a cambio de indultarles, lo hará. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo entre la diferencia entre un estadista y un oportunista. La diferencia entre Calvo Sotelo y el señor Sánchez. Calvo Sotelo, cuando salió la sentencia de los golpistas de febrero del 81, en esta Cámara, Calvo Sotelo recurrió a la sentencia porque le parecía poco. No les indultó. Y yo les pregunto a los señores del Partido Socialista, los de Podemos y al resto de diputados. ¿Ustedes hubieran indultado a Tejero? ¿Sí o no? Yo les respondo. Nosotros nunca. Porque a los golpistas no se les indulta. Si se les condena, se cumple la sentencia. Pues así es. La democracia española ha sufrido dos golpes de Estado. El golpe de febrero del 81 es el 23F, un golpe militar que intentó liquidar nuestra Constitución. Y el golpe, en este caso, de octubre del 17, que también intentó liquidar nuestra Constitución, en este caso desde un Parlamento autonómico, declarando ni más ni menos que la secesión de una parte de un territorio español y europeo. ¿Ustedes piensan que un país decente puede permitir que haya impunidad ante quien intenta liquidar un país? ¿Ustedes piensan que la ruptura de la convivencia en Cataluña que han provocado los separatistas tiene que salir gratis? ¿Ustedes de verdad le están diciendo a los catalanes que han respetado la ley? A las empresas que se han tenido que ir. A los catalanes que sufren el acoso, el derribo y a los señores de las CUP tirándole pintura en su casa. A los jueces que defienden la democracia. ¿Ustedes tienen las narices de decirles, como dice la señora Alastra, que son ustedes muy serios y que van a poder indultarles a los golpistas? ¿Eso es lo que usted dice, señora Alastra, que son ustedes un partido serio y que no pueden votar esto a favor? Sean valientes. Hagan lo mismo que hubiéramos hecho con Tejero. No indultarle. Pedir justicia. Y yo le pido al Partido Socialista que rectifique. Que no cambien indultos por escaño. El señor Sánchez, si quiere ganar las elecciones y tener mayoría, que convoque elecciones y que se ganen los escaños. No que regale, en este caso, o que tenga los escaños de Esquerra Republicana o del PDCAT a cambio de indultos. ¿Qué se creen que han ido a negociar el señor Iglesias a la cárcel con el señor Junqueras? ¿Las cuotas de autónomos? ¿El IRPF? ¿Pero se piensa que somos tontos o qué? El señor Junqueras y el señor Iglesias y ustedes están negociando indultos por escaños. Y eso es inmoral. Y yo me quiero comprometer aquí a una cosa, a mi grupo parlamentario y en primera persona. Nosotros, si llegamos al Gobierno de España y si está encima de la mesa una condena, en este caso a los golpistas separatistas, respetaremos las sentencias judiciales. Respetaremos las sentencias judiciales. Si absuelven, las respetaremos. Pero si les condenan, se cumplirán hasta el último de sus días, claro que sí. Ese es nuestro compromiso. Eso es lo que el señor Sánchez no puede decir. Eso es lo que el Partido Socialista hoy va a votar en contra. Espero que rectifiquen. Ustedes, con el botón rojo o el verde, hoy le van a decir a España si siguen siendo un partido constitucionalista o si el sanchismo definitivamente crea un antes y un después. Así que, señores del Partido Socialista, hoy puede ser un antes y un después en la historia de su partido. Ustedes hoy, los españoles, sí, sí, los españoles van a saber si ustedes no tienen vergüenza y son capaces de indultar a los golpistas o si ustedes tienen vergüenza y decencia y siguen del lado de los demócratas y de los constitucionalistas. Eso es lo que votamos hoy. Y creo, sinceramente, creo que es tener muy poca vergüenza, indultar y anunciar indultos, como ha hecho el señor Iceta, la señora Cunillera, de su partido, es tener muy poca vergüenza cuando hay jueces trabajando, es tener muy poca vergüenza cuando están acosando a los jueces en Cataluña, es tener muy poca vergüenza cuando ustedes manosean la justicia. ¿Ustedes no respetan nada ya? ¿La relatividad moral es absoluta en el sanchismo? Por tanto, les pido a ustedes que rectifiquen, que vuelvan al constitucionalismo. Y si no, por lo menos, que los españoles sepan que hay un antes y un después de hoy, que sepan que el señor Sánchez, si se presenta a las elecciones, va a indultar a los golpistas. Esa pregunta, aunque se quiera escapar al señor Sánchez, no se le va a escapar a nadie. No puede haber un candidato a la presidencia de gobierno de España que no responda a esa pregunta. Yo le he respondido aquí. No, no indultaré, respetaré las sentencias. El señor Sánchez le va a acompañar esta pregunta hasta el último día que deje de ser presidente de gobierno de España. Miren, basta de privilegios de indultar, en este caso a políticos, con un decreto, en este caso un reglamento, una ley que viene de 1870, anacrónica, de un privilegio absurdo. ¿Saben ustedes los tres motivos por los que se puede indultar o por los que se suele indultar a alguien? ¿Por qué es amigo del presidente? Ese es uno de los motivos habituales, si ustedes repasan los indultos. El segundo motivo es si sabes algo o algún marrón del presidente, también te indultan. Y el tercer motivo es si eres socio del presidente y necesitas tus escaños, que es el caso actual. Esos son los tres motivos por los que se suele indultar en España. Así que, a cabo, presidente, ni queremos indultos por ser colega del presidente, ni queremos indultos por saber marrones del presidente, ni queremos indultos por ser socios del presidente. Queremos que no se indulte a nadie y que se cumpla las sentencias. A los autónomos no les indultan cuando no pueden pagar las cuotas. A los señores ciudadanos que tienen que pagar el IBI no les indultan cuando no llegan a final de mes. Cuando pagan la renta y el IRPF no les indultan. ¿Por qué ustedes indultan a sus socios políticos y los ciudadanos tienen que cumplir siempre la ley? Pues ya basta. Se va a cumplir la ley. Si nosotros gobernamos en España se cumplirán las sentencias judiciales. Y hoy ustedes, señores del Partido Socialista, tienen que escoger entre ser constitucionalistas y mantener la decencia o entre no volver a mirarse al espejo de la democracia. Muchas gracias. 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 Gracias.